Hola a todos, namasté, soy Elena y hoy día les tengo nueva práctica Flow donde estamos fluyendo de una asana a otra, parece que estamos bailando al principio quizás es un poco difícil de seguir porque no sabes que viene pero si la repitas algunas veces, después te va a ser mucho más fácil y realmente vas a poder sumergirte en esa experiencia ya tengo otras rutinas Flow, así tal fluidas y todas están en una lista de reproducción Yoga Flow así que tú puedes elegir cada día nueva rutina y siempre escucha qué pide tu cuerpo hoy día y trata de elegir esta rutina adecuada a tus necesidades y bueno, vamos a empezar, pero antes recuerda que salió ebook 50 asanas alineación con este ebook vas a aprender cómo hacer asanas correctamente y incluso fluyendo vas de inmediato a tomar postura bien hecha y también ya tenemos nuevo curso básico de meditación que es para toda la gente principiante, intermedio, quien suele practicar con la teoría y con meditaciones prácticas todo eso tenemos disponible en nuestra página web emalova.com y abajo de este video te tengo todos los enlaces para que los puedas tranquilamente revisar ahora sí, vamos a empezar, pasamos al principio de mat tomamos unos instantes de silencio preparándonos mentalmente para la práctica alineamos postura de Tadasana todas esas posiciones tengo explicadas en mi ebook respira profundo y ahora sí, vamos a empezar calamos los brazos, junto palmas exhalando lleva palmas frente al corazón inhalando toma aire exhalando cantamos OM una vez OM 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 Ahora puedes abrir los ojos, bajas las manos y vamos a empezar nuestra práctica. Inhalando brazos arriba, alargas como una cuerda, exhalando manos abajo. Siguiente inhalación, brazos arriba y eleva talones desde el piso, quédate en las puntillas. Y abajo de nuevo. Repetimos cuatro veces más. Sincroniza tu movimiento con respiración. Por última vez, inhalo y ahora exhalando talones en el piso y flecta las rodillas, inclínate hacia adelante. Desde abajo, con las manos, inhalo, subo, elevo los talones del piso de nuevo. Exhalando, vuelvo a ir abajo, flectándome las rodillas, abdomen hacia los muslos. Inhalo, me estiro, quedo en puntillas, exhalo, devuelvo a flectarme. Tres veces más. Sigue tu ritmo de respiración. Por última vez. Inhalo, pierna derecha hacia atrás, bien lejos, rodilla en el piso, exhalo en el lugar. Inhalo, brazos arriba, hago círculo, exhalo, vuelvo manos en el piso. Inhalo, elevo la rodilla y la llevo hacia adelante de nuevo, pie, posición inicial. Aquí exhalo. Inhalando, izquierda atrás. Exhalando, quedo. Brazos, círculo. Inhalo, inhalando, elevo la rodilla, la llevo adelante. Exhalando, quedo en el tanásano, mantengo las rodillas flectadas. Repetimos, derecha. Brazos. Y izquierda. Muy bien. De aquí, subo arriba, inhalo, elevo las puntillas, exhalo, flecto piernas, otra vez me vuelvo a flectar abajo. Pierna derecha atrás, inhalo. Esta es rodilla en el aire, exhalo aquí mismo. Brazos arriba, inhalo, hago el círculo, abajo, exhalo. Pierna derecha adelante, inhalo, artha uttanasana, esta vez alargo la espalda. Uttanasana, exhalo. Todavía piernas puedes mantener flectadas. Izquierda atrás, quedo en el aire, exhalo. Brazos arriba. Inhalo, inhalo, adelante, artha uttanasana, ottanasana, abajo. Con la derecha, repito. Artha uttanasana, y izquierda ahora. Muy bien. Y de aquí subo, inhalando, me elevo en las puntillas de nuevo. Exhalo, y exhalando, bajo. Inhalando, rodilla derecha al pecho. Exhalando, la llevo atrás. Un paso, no muy grande. Inhalando, abro el pecho aquí. La pelo es retroversión, abdomen adentro. Junto a homóplatos, hombros abajo. Y exhalando, inclino hacia adelante. Más o menos, espalda paralelo al piso o más arriba. Y de aquí, inhalando, abro el pecho. Vuelvo. Exhalando, bajo, adelante. Piernas firmes. Inhalo. Exhalo. Dos veces más. Por última vez. Exhalo. Manos al piso. Pierna derecha va aún más atrás aquí. Brazos arriba. Inhalando, hago círculo. Exhalando, manos al piso. Y pierna izquierda ahora atrás. Inhalo. Rodillas al piso. Chaturanga. Exhalo. Perro boca arriba. Inhalación. Perro boca abajo. Exhalación. Y ahora pierna derecha arriba. Inhalo. Voy a la tabla de esta rodilla derecha. Al pecho. Exhalando. Devuelvo atrás. Inhalo. Exhalo. Tabla. Por última vez. Por última vez. Muy bien. Y aquí me quedo. Tomo el aire. Exhalando. Dejo rodilla al piso. Pierna izquierda arriba. Inhalo. Rodilla al pecho. Mentón al pecho. Exhalo. Dos más. Dos más. Alargo la izquierda. La dejo en el piso. Y ahora elevo la pierna derecha hacia arriba. Exhalando. Hago espalda como redonda. Inhalo. Dejo rodilla al piso. Exhalo. Subo al pecho. De nuevo. Una más. Maravilloso. Inhalando. Estiro la pierna atrás. Exhalando. Llevo esta pierna adelante entre mis manos. Brazos arriba. Inhalo. Hago círculo. Exhalando. Al piso. Perna izquierda adelante. Ardha uttanasana. Inhalación. Uttanasana. Exhalación. Voy arriba. Subo en puntillas. Y termino en tadasana. Perna izquierda arriba. Rodilla al pecho. Exhalando la llevo hacia atrás. Y aquí inhalando abro pecho. Exhalando inclino hacia adelante. Hasta la mitad. Subo. Bajo. Tres veces más. Cadera cuadrada. Inhalo. Exhalo. Manos en el piso. Pierna bien lejos atrás. Brazos arriba. Inhalo. Atras abajo. Exhalo. Pierna direccia estave satras. Inhalación. Rodillas al piso. Chaturanga. Exhalando. Urdhama. Urdhama kashvanasana. Adhama kashvanasana. Pierna izquierda arriba. Rodilla va al pecho. Exhalo. Exhalo. Devuelvo atrás. Rodilla al pecho. Una más. Dejo rodilla izquierda en el piso. Elevo pierna derecha. Inhalo. Mentón al pecho. Exhalo. Dos más. Muy bien. Pierna derecha atrás. Estirada. Tomo aire. Exhalando. Rodilla izquierda al pecho. Espalda se encorva un poco. Empujo cuerpo arriba. Inhalo. Bajo rodilla. Exhalo. Vuelvo. Contraigo abdomen. Una más. Muy bien. Pierna izquierda atrás arriba. Adelante entre manos. Inhalando brazos arriba. Círculo. Exhalando al piso. Pierna derecha adelante. Ardha uttanasana. Inhalación. Uttanasana. Exhalo. Subo arriba en puntillas. Y bajo. Rodilla derecha al pecho. Inhalo. Hago paso otra vez atrás. Exhalando. Brazos detrás de la espalda. Entrelazo. Inhalo. Abro el pecho. Exhalo. Inclino hacia adelante. Ya se puede profundizar dependiendo de tu flexibilidad. Inhalando. Inhalando. Subo. Exhalando. Bajo. Ten cuidado. Fléctate en las caderas. No en zona de lumbar. Inhalar. Dos más. Por última vez. Inhalas. Exhalas. sueltas con cuidado las manos pones en el piso pierna izquierda va de inmediato atrás inhalo en la tabla exhalo chaturanga urdha mukha shvanasana adho mukha shvanasana pierna derecha arriba inhalación rodilla al pecho en la tabla exhalando y ahora deja palma izquierda en el piso y gírate a la tabla lateral elevando brazo derecho y pierna derecha devuelvas al centro inhalo vuelvo a la lateral exhalo si muy difícil deja ambos pies en el piso inhalo y haz simple exhalo ves siempre hay opciones vamos dos más por última vez inhalo exhalo exhalo de aquí tabla inhalación pies en el piso chaturanga exhalando urdha mukha adho mukha miro entre manos y preparo salto o paso hacia adelante adho uttanasana inhalación uttanasana exhalo arriba en puntillas y abajo izquierda arriba rodilla al pecho atrás entre las manos cambia posición de los dedos de la incómoda inhalo abro pecho exhalo inclino hacia la pierna cuatro veces más cuatro veces más Abajo, con cuidado sueltas brazos, vamos a la tabla inhalando, exhalando, chaturanga, terminas vinyasa. Arriba, pierna izquierda arriba, rodilla al pecho, flectada, y ahora vamos, inhalo aquí, exhalo, giro a la tabla lateral, elevando brazo izquierdo, inhalo, centro, exhalo, giro. Tres veces más, muy bien, a la tabla inhalación, chaturanga, exhalación, sigue. Muy bien, y preparamos pasar hacia adelante. Subo en puntillas y abajo. Abajo, pierna derecha arriba, hacia atrás. Brazos, tratamos de juntar así, tomando los codos detrás de la espalda. Y inclino hacia adelante. Y ahora puedes quedarte aquí o hacer intento, pasar peso en la pierna izquierda y elevar pierna derecha. Vuelvo, inhalo, abro pecho, exhalo, voy al balance. Esa es Virabhadrasana 3, variación. Tres veces más. Por última vez. Muy bien. De aquí, suelto brazos, manos dejo en el piso, ya me quedo pierna derecha atrás elevada. Hago salto con la izquierda hacia atrás, pero boca abajo, pierna quedo arriba. Inhalo, exhalando, rodilla derecha al piso. Inhalo, abro a la tabla lateral como lo hemos hecho antes y dejo mi pierna derecha frente a mí. Inhalo, exhalo, bajo un poco las caderas. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Tres más. Inhalo, exhalo, y de aquí elevo las caderas, giro, elevo la pierna derecha, arriba y atrás. Inhalo, chaturanga en una sola pierna, exhalando. Bajo pie, urdhamukkha shvanasana, adhhamukkha shvanasana, atrás. Paso o salto adelante, uttanasana, voy arriba, en puntillas elevo, y abajo. Izquierda pierna al pecho, inhalo, hago paso atrás, exhalando. Otra vez llevo brazos detrás de la espalda, tengo codos, pero cambia el cruce. Inhalo, exhalo, voy al balance, levanto pierna izquierda. Repito. Tres veces más. Desde este balance suelto brazos, dejo en el piso, pierna izquierda quedó en el aire, hago salto con la derecha atrás. Y rodilla izquierda al pecho. Giro a la tabla lateral, dejo pie frente a mi izquierdo. Inhalo, exhalo, bajo las caderas. Cuatro veces más. Muy bien. Elevo caderas, giro a la tabla, pierna izquierda arriba y atrás. En una pierna chaturanga, exhalación. Pie en piso, uttanasana, y adhhamukkha. Salto adelante, inhalando, ardha uttanasana, exhalando, uttanasana, y quedamos acá. Observa las sensaciones. Puedes tomar piernas si quieres. Y ahora flecta, rodillas, siéntate. Estiramos las piernas, glúteos atrás. Brazos, brazos, arriba, inhalas. Apas, chymotanasana, exhalas. Y de nuevo subo. Inhalo, alargo la columna. Flecto en las caderas, exhalando. Tres más. Cada vez, quizás un milímetro más de profundizarlo. Y tomo por fin mis pies, o donde llego, panturillas, bajo de las rodillas. Y quedamos aquí quietos por unos segundos. Tres más. Tres más. levanto, acomodo en el mat, tomo mis muslos, vértebra por vértebra, voy bajando y acuesto para relajación final. Primero llevo rodillas al pecho, abrazo, se puede girar lado a lado un poco, relajando la espalda, puedes abrazar tu cuerpo relajando los hombros o hacer otro movimiento que se siente bien y necesario en este momento. Y cuando sientes que estás lista, estiras pierna derecha, estiras izquierda y saliendo aire de tu cuerpo, sientes que te relajas más y más. Deja todas las tensiones, deja todas las expectativas. No hay que juzgar, ni pegarse al resultado. Permite que todo fluye tal como es. Próximos minutos. Al exhalar relaja cada parte del cuerpo más y más. Siente como el cuerpo empiezo a descansar. La mente se pone más quieta y todos los beneficios después de la clase pueden ser integrados a nuestro ser. Esperaplicación. Amén. Y ahora puedes hacer inhalación más profunda. Exhalando puedes soltar la voz, exhalas por la boca. Y empieza despacio a activar cuerpo de nuevo, moviendo dedos, manos, pies. Girando rodillas adentro afuera. Llevando rodillas al pecho. Y luego gírate a un lado para levantar. Vamos a sentar cómodamente. Mantén ojos cerrados. Finalizamos práctica con mantra OM. Una vez. Lleva tus manos frente al corazón. Hacemos inhalación, exhalación. Inhalo. Inhalo. OM. OM. Namaste. Terminamos nuestra práctica. Muchísimas gracias por hacer este flow conmigo. Recuerda que en mi canal hay muchos videos. Y no tienes que preocuparte por dónde empiezo, qué hago, cómo me organizo. Aprende a escuchar tu cuerpo. Antes de ponerte sobre el manto. Pregúntate. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué mi cuerpo me pide? No que tu mente te dice. No que tu ego quiere lograr. ¿Qué quiere tu cuerpo? ¿Hoy día más fuerte o más suave? ¿Más brazos o más piernas? ¿Más flow o más estático? Pregúntate. Aprende. Hazte esta conexión con tu cuerpo. Y ahí elige de mi canal, de todos los videos que tengo, algo que resuena contigo hoy en este preciso momento. Y así vas a construir tremenda conexión. Y vas a intuir muchas cosas. No sobre MAD, pero sí en la vida cotidiana también. Pero eso comienza con saber escuchar qué pide mi cuerpo. Sobre todos esos temas hablo muy a menudo en mi cuenta Instagram. Ahí hago posts amplios sobre conexiones, emociones, cómo trabajar algunos programas negativos, cómo conectarse más con naturaleza y otras cosas bien útiles, bien interesantes. Por lo tanto, te invito en mi Instagram. Y espero que has disfrutado esta práctica. Bueno, ayuda al canal si sientes que quieres agradecer a todo esto que comparto. Dale like, comenta y comparte este video con tus amigos, familiares. Obviamente, sigue progresando, consigue mi ebook, mi curso de meditación en mi página web. Todos los detalles en la descripción. En la página están todos los precios para poder comprar. Y bueno, nos vemos muy pronto. Por ahora, cada lunes sale nueva rutina. Y una vez al mes, el día lunes, nos encontramos en transmisiones en vivo donde ustedes me hacen preguntas, yo las respondo y hablamos sobre temas interesantes. Bueno, eso fue todo para hoy. Muchísimas gracias. Namasté. Y... Chao, chao. 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 Chao.